Byte. Es el equivalente a 8 bits, dígito binario. Comenzó a ser utilizado por Werner Buchholz en 1957. Esta medida solo se utiliza en informática y telecomunicaciones. La mayoría de datos en informática se miden en bytes, a excepción de la velocidad de transmisión de datos de una red, que se expresa en bits. En este sentido, las unidades de bytes se expresan siempre con una letra B mayúscula, mientras que los bits se expresan con B minúscula.